Es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4747 de La Caribeña, autorizado pero de suerte en el departamento del Atlántico. La ñapa continúa con Supergiros, ganate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado por EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, EduSuerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 8554. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Nueva Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte en millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos nuevamente el número 6. En la tercera balota tenemos el número 7. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 6675. 6675 es el número ganador de esta tarde, 14 de mayo del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Soledad. Y también felicitamos al afortunado y feliz ganador de 120 millones de pesos con paga más en el municipio del Banco Magdalena. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde. Feliz tarde.